Oye, muy buena rola elegida el día de hoy, Tóxica. Hoy hemos invitado al Club de los Compadres a dos expertos que estoy segura nos darán muy buenos consejos sobre cómo identificar o lidiar con una mujer tóxica. Porque no somos muchas, ¿verdad? Pero hay una que otra por ahí. ¿Y cómo esto puede afectar nuestra relación de pareja? Para hablarnos del tema, le damos la más cordial bienvenida al sexólogo Juan Carlos Acosta y al coach de pareja Leopi, que ambos están en la Ciudad de México. Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlos por aquí. Y me arranco con el doctor Acosta. Vamos a entrar en materia de dónde nace una mujer tóxica. ¿Somos así porque así nacemos por naturaleza? ¿O realmente nos hicimos tóxicas porque ustedes o los hombres nos hicieron? Bueno, yo creo que algo importante es poder entender que realmente la mujer no nace así, sino que se va desarrollando de esta manera por las experiencias de vida que va atravesando. Una mujer que tal vez que se encuentra en una relación donde es lastimada, donde es dañada en su autoestima, donde tal vez no la dejan ser en todo su 100% de forma emocional. Y entonces, evidentemente, va pasando a lo largo de su vida por diferentes situaciones que la lastiman. Personas que tal vez le son infiel, tal vez una educación familiar restrictiva, tal vez en su educación hubo como esta enseñanza de poder saber cómo iniciar una relación de pareja, cómo comportarse. Y entonces, las cosas por las que vas pasando, pues obviamente esto la va como definiendo. Empieza a desconfiar, empieza a portarse como con cierto temor, ya no es libre en su actuar. Y entonces, empieza a tomar conductas tóxicas en un afán de defenderse, pero obviamente sin querer en un inicio dañar. Simplemente, yo lo veo que es como un mecanismo de defensa ante el cual la mujer reacciona de esta manera. Gracias por entrar en nuestra defensa. Oye, Eliopi, pero tú como coach de Parejas y Conquista, ayuda a miles de personas, ¿cuál es la definición de una mujer tóxica? Porque por ahí me dicen que hay diferentes tipos de mujeres tóxicas. Pues sí, fíjate que, bueno, primero que nada, estoy completamente de acuerdo con mi compadre. Yo también creo que ese es el origen de la toxicidad. Y se divide como en muchas facetas, por así decirlo, ¿no? Porque está, por ejemplo, la tóxica que es tan desconfiada que se convierte en investigadora privada, ¿no? Que es como hacker y anda revisando redes sociales y anda pidiendo ver el WhatsApp y anda como que todo el tiempo paranoica de que qué va a pasar, ¿no? Están otras, por ejemplo, las que son súper dramáticas o incluso peleoneras, ¿no? Que todo es un drama, que todo es pelea, que todo es discusión y que también, pues sí, muchas veces es consecuencia de algo que les pasó antes, ¿no? Está también otro, por así decirlo, tipo de toxicidad que tal vez no sea tan tóxico, pero tiene su lado negativo, que son las que tienen toda la prisa del mundo, ¿no? Que ya traen, como decimos en México, el vestido de novia en la cajuela y que realmente no es importante contra quién o con quién. El punto es lograr el cometido por la presión que traen de que ya se les está yendo el tren. Y, bueno, hay también las que son un poco tóxicas por sus creencias, ¿no? Porque están tan metidas en algo que tiene que ser, como ellas dicen, ¿no? La vegetariana, la feminista, la ecologista, la que salva perrito. Oye, Leopi, quiero irme con el doctor Acosta porque obviamente esto nos afecta en muchas maneras en nuestra relación íntima. ¿Qué consejo le das a aquel caballero que está ahorita en una relación tóxica? ¿Qué le recomiendas? ¿Hay una solución? Sí, claro que hay una solución. Primero, esta parte de toxicidad en la vida íntima se llega a dar de una forma, a veces, como un poco fuerte porque una mujer tóxica dentro de la vida sexual empieza a presionar al hombre en su desempeño. Le dice, hoy no estoy disfrutando demasiado, pero realmente hoy sí vas a tener ganas, hoy sí me vas a complacer, hoy sí las cosas van a ser diferentes, hoy sí voy a poder disfrutar, hoy sí me vas a estimular como a mí me gusta, hoy sí voy a tener, pues disfruten lo que vamos a hacer, no te vas a quedar a medias, realmente quiero, si me voy a aventar a la experiencia, realmente quiero como disfrutarlo. Y entonces siempre he dicho que el hombre llega como muy presionado al momento de la relación sexual y entonces cuando se encuentra con una mujer que lo evalúa en lugar de alguien que coopera o alguien que está como haciendo que también sea un ambiente de disfrute y siendo empática en diferentes situaciones y más cuando se presentan disfunciones sexuales, pues creo que esta toxicidad puede afectar demasiado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, oiga, quiero agradecerles a ambos por estar con nosotros porque me parece que es un tema tan largo que podemos seguir hablando del asunto, pero al final del día creo que me quedo con esto, sí hay mujeres tóxicas, pero que vienen de un problema tóxico que a lo mejor el hombre les da, así que por eso se crean parejas tóxicas. Así que yo creo que el asunto es de dos y les agradezco mucho a mi querido Juan Carlos Acosta, también a Leopi por estar con nosotros y recuerden, si está usted en una relación tóxica, hay solución, hay que echarle muchísimas ganas. Un beso para los dos. Gracias.